Uno de las fotos, eso no quiere Uno de las fotos, que te quiero Que te quiero, que te quiero ¿Vas a que vamos a hacer eso? Yo quiero que voy a mi estator Es el primero que está con ratata Caye, allá ¡Una vida! ¿Quiénes allá? ¿Quiénes allá? ¿Tenemos emoción? ¿Quiénes entre ellos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!